Reptile tiene varios secretos aquí en Mortal Kombat XL y vamos a ver su Brutality secreto. Para este Brutality necesitamos estar en la variante Engañoso, ya que esta variante tiene un movimiento que se llama Stealth. Este movimiento es abajo abajo A en Xbox, abajo abajo X en Playstation y es con el que nos hace Invisible. Para golpe final vamos a necesitar hacernos Invisible y terminar la pelea con un Uppercut, es decir, hacernos Invisible y cerrar la pelea así con un Uppercut. Ahora que Leatherface da un golpe de ganarle, nos hacemos Invisibles y terminamos la pelea con un Uppercut y ahí está el Brutality secreto de Reptile. La verdad es que es un Brutality decente, además de que es muy fácil de hacer, vale la pena intentarlo. Si quieres más contenido se pueden suscribir aquí abajo para más videos y más shorts.